A las 2.29 minutos de la tarde tenemos noticias de Antioquia, en estos días continúa en discusión en el Consejo de Medellín el Plan de Desarrollo de la Ciudad y una de las propuestas controvertidas es la peatonalización de una de las vías más transitadas de Medellín, de la capital antioqueña. Vamos con Andrés Noreña, ¿dónde está la polémica? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué dicen los concejales, Andrés? Vanessa Televidentes, muy buenas tardes, se trata de la avenida de la playa, una de las más tradicionales aquí en Medellín, la propuesta es bien vista por el Cabildo Municipal y ha generado polémica porque hay ciudadanos que dicen que no le trae nada bien peatonalizar una zona que es de tanto recorrido vial y de tanta circulación de vehículos en este caso, veamos el informe. La alcaldía está empeñada en recuperar la tradicional avenida de la playa para los peatones. Se busca bajarle presión al centro, se busca tener espacios en el centro para el peatón, por encima de todo se busca evitar, controlar la contaminación ambiental que produce el transporte. Aunque el Plan de Desarrollo aún es debatido por el Consejo para su aprobación, los transportadores no ven con buenos ojos limitar un corredor vial por el que según ellos movilizan más de un millón de pasajeros diarios. A ver, inicialmente no es viable porque no tenemos vías de acceso o de salida de todo el parque automotor del centro oriente de Medellín. La avenida de la playa aquí en el centro de la ciudad tiene tres calzadas, dos laterales como esta que estamos observando, que inicialmente serían utilizadas por vehículos de transporte público como taxis y por ambulancias. Y la central que tiene tres carriles que sería peatonalizada y que solamente podría ser transitada por el peatón. Se va a complicar mucho más esta ciudad. ¿Por qué? Porque ¿dónde hay tanto carro que hay? Día a día llegan más y más y más carros. Yo estoy de acuerdo con que se desconexione menos la ciudad y con que haya menos contaminación. De acuerdo con la gerencia del centro de Medellín, además de la avenida La Playa, otros dos importantes corredores del centro también pasarían a ser usados solo por peatones. Y es que es una de las más tradicionales avenidas del centro. Allí es donde se ponen los tradicionales alumbrados en los meses de diciembre. Y ya en años pasados se han hecho actividades como días de playa donde esa avenida ha sido peatonal. Esperaremos a ver la decisión del consejo en este caso en cuanto al plan de desarrollo de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.